El 8 de septiembre el Edil Municipal Tirado Saavedra hizo la entrega de libros de texto gratuitos a los representantes de preescolares y primarias en todo el municipio de Chignahuapan Puebla. Lo invito a ver más detalles. Pues hoy se hará la entrega precisamente de libros de texto gratuito a preescolares primarias de nuestro municipio de Chignahuapan. Es importante el saber que ante esta pandemia que estamos viviendo, las nuevas normativas que nos da la Secretaría de Educación Pública Federal y del Estado de Puebla, sigamos trabajando en unidad. Comentarles que en esta presentación siempre hemos estado con la disponibilidad de poder apoyar en cualquier sentido, en cualquier sentido este tema. Sabemos que cambiaron muchas, muchas acciones, muchas obras que teníamos ya en cuenta, como las famas perimetrales que sacamos el programa de Escuela Categida, que de alguna manera este tema de salud nos vino a dar 360 grados el poder atender con prioridad a los diferentes hospitales de la región. estamos atendiendo a 10 hospitales desde Tetela, Cuauhtémoc, San Francisco, Estacomacitlán, la Quisla, el César, el IMSS, el Hospital General de Sacatlán, el Urbano, Aguacatlán, y proveerles a las personas que nos cuidan, que nos cuidan, proveerles de insumos que son necesarios. Pero no obstante, en estos 4, 48 escolares y 66 primarias, haciendo total de 114 instituciones educativas, hoy será entrega de manera simbólica, y a través de todas las supervisores y supervisores que tienen este acorde, pues se entregarán 60.280 libros de texto. Por ello, mi reconocimiento siempre a todos los directores, directoras, maestras, maestros, personal docente, que han estado pendientes de esta normativa, que hoy es, pues, a la gran distancia, todo el sistema educativo que se está llevando.